hola bienvenidos vamos a ver cómo anclar a la barra de tareas un acceso directo a una carpeta con todas nuestras aplicaciones una carpeta en la que están listadas todas las aplicaciones e incluso algunas herramientas que tenemos en el sistema operativo windows 11 instaladas en nuestro dispositivo bien vamos a aquí a copiar esto ustedes lo tienen la descripción del vídeo esa línea luego se van a dirigir al escritorio en una parte vacía van a pulsar con el botón derecho y luego le van a dar acceso directo clic con el botón izquierdo lo siguiente sería pegar eso que hemos copiado le dan a siguiente aquí escriben aplicaciones programas o algo similar le dan a finalizar ya tenemos aquí esta carpeta podemos entrar dentro pulsando doble clic lo que molaría es cambiar este el icono que es muy feo es como una hoja en blanco para cambiarlo le damos a propiedades vale propiedades aquí nos situamos en la pestaña de acceso directo aunque lo primero que sale le damos a cambiar icono aquí sale muy poquitos iconos pero hay un truquito por lo menos a mí me funciona no sé si exactamente sinceramente si funciona a todos que es darle a examinar aquí ponemos todos los archivos vamos a escoger cualquier imagen que tengamos en el equipo a ver a ver a ver esta misma jpg y aparece un mensaje diciendo que elija un icono de la ley está bla 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 le damos a aceptar y automáticamente aparecen casi todos los iconos que está aquí en el sistema elegimos uno más apropiado voy a elegir este vamos a aceptar aquí aplicar aquí acepta bien ahora sí ya tenemos aquí esto más bonito le damos a con el botón derecho del ratón escogemos mostrar más opciones y ahora ya nos aparece en el menú contextual la opción de entrar a la barra de tareas ya tenemos el acceso directo a nuestra carpeta llena de aplicaciones en el escritorio y en la barra de tareas nada más espero que os haya gustado y que tengan un buen día chao